como mire pues aquí aquí donde le digo yo que me tire con el carrito mire camarada bajé bajé aquí mire bajé bajé aquí mire con la con rojito bajé por este lado aquí 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 bajé verdad entonces después camarada me voy por este lado me gustaría subir aquí recto entonces el problema que como aquí no se ve si hay tronco que hay entonces llegué ese cholo mire ahí que trabajo entonces no quedé trabado pero aquí mire camarada se me vino del lado que el carrito y yo ponía el pie así de afuera del carro para detenerlo y entonces la idea mía subí de aquí pero cuando vi que aquí no se sabía que había va entonces ni modo me fui de retroceso y entonces me vine de retroceso aquí y la vuelta como pude porque no hay mucho espacio y me volví a subir por aquí mire y aquí aquí subí con el carrito es el problema sí es que aquí es peña es de sacar el barro y dejar solo la peña y dejar la bajadita ya formada porque esto ya es peña pues sí pero pero por lo menos para invierno sigue que quede la entrada digo para verano que entre que quede la entrada este lado aquí 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 es barranco ahí no es que ya guadísimo papá y ahí barro barro no creo bueno a ver tal vez puede pero por ahí por por ahí por 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 abril es que si creció bonito y creció bonito si hubiéramos venido también lo hubiéramos logrado no eso sí caballo eso estuvo muy buenísimo eso estuvo como yo miren como hace remolinos ahí miren pescando anda y aquella persona que quedó en negro seguramente pescando viendo la creciera como que estaba teniendo encerrada en la isla ya era pululo ya era pululo este es el carado que tiene bueno dejemos pues y así era el grande pecado hasta ayer oh my gosh ay me poní un solo ay no ay no yo ay no me voy a caer yo antes del canal logré agarrar una creciente que llegaba hasta aquí ve pero no cuando venía así no pero en la tienda se lleva los palos ya vamos a ir por aquí tirémoslo pues vamos a traer y un solo aquí nos pasamos y vamos mamá mamá voy a ver piedra bonita para ir a trepo que es de atrás del rillo ajá ah de veras va a haber mamba heladísima pero ahí no fue barrio uy 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 vamos vamos a entrar no hay nada no hay nada no hay nada y aquí es donde cocinamos estuvo bonita también esta como acá mire 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 si estuvo grande ah si estuvo grande pero nada que ver con acción que fuimos a vivir allá si es que eso fue algo algo que no no hay nada ni hipotismo no hay nada nadie nadie eso lo que vivimos allá abajo está muy demasiado fuerte como ahorita por ejemplo está muy peligroso todavía irse no hay nada no hay nada no hay nada hay mucha basura hay mucha basura te lo ponchado te llamaste cuando iba bajando es que así como está bajando la primera vez que te sientes no conviene por la basura va tiene que ser hasta que el río esté limpio y agua agua ya limpia limpia aquí a veces vamos sin el río es complicado porque hace dos salidas una aquí otra para allá y las dos salidas tienen hasta tres galgos a veces ah eso es lo Carlos si no si si es que por eso es que hacerle del puente para abajo más seguro y y dos salidas ya no ponen hasta los salidas no pero hay una nueva teoría y ah siguen creciendo quizás ve no allá hay un tigre mire que ya va joven yo creo que va creciendo no se siente la presión la presión vale la pena la única vez que he visto yo el río así como ahí yo fui a ver cuando se habían hundido ahí a ese lado si no más abajo allá por los tubos las villitas y por las cañeras y por la casona ah pero ya en la planada va ahí por la casona se habían unido los dos y la cañera la dejó botada no las primeras cañeras eran papalleras era una papallera que tenía don Mauricio ah y más que las papalleras son húmedas mira es mentira pero allá abajo se llaman las vacas las vacas así clavadas en los rebalsos vacas, tumpos, así todas las sarnes con cana de grotilla pero ahora no se mira de que se lleve vacas así depende como crees porque crees, porque crees, porque crees, porque crees porque crees que ya no estaba llevando a él imagínate que te hubiera agarrado mal para la bota y lleva ah no te lo cojo ahí la pata mira a ver, porque crees que ya no estaba llevando hasta la bota después de eso ah no la americana no vino a al siguiente día nos fuimos a montar a la hacienda de ahí se miraba todo brillaba de agua quedó agua retenida ahí todavía ya era agua retenida que había quedado en los cañales como ya no consume va ya no, como la tierra está bien empapada aquí esta va a caer, no es por nada pero yo siento que va a caer hola mire pues aquí agarro la garza aquí le pegó un pescado como que era plateado mira otro eh en estos remances lo vienen ellos en estos remances queda bastante pescado bonito ah para desarrollar ay dios la, 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 la yo me sigo a meter la mano y que yo saque la gran puñada agarre uno una pescadora una pescadora una pescadora una pescadora una pescadora una pescadora una porque no se va a cocinar y la otra porque no se va a cocinar y la otra porque no se va a cocinar este, vaya muchachos entonces tenemos dos opciones va primero irnos aquí y segundo irnos por nosotros caminando aquí a llegar a la presa a ver si cayó un poquito de agua por lo menos por la presa si por la presa por la presa porque esta agua se salió y baja por la eh ay mire ve y este es camaroncito esto no es pilero va pero ya no hay este viene para acá ya me rieron es que yo siento que como que quiere subir un poquito más todavía el problema es que ya se calmó la agua eh pero esta muerto hoy no porque no reviví reviví espérame que salte solito ay no mordaste que revivando ahhhh muerde duro con la pequeña me había mordido aquí no sentí mucho pero acuerdas pero ya salía para el focado ah sí salía salía para la pinta este radio esta era diferente porque estaba chiquito y tenía la grande no es pilero entonces démosle pues aquí por la presa aquí y vamos por la calle ah aquí por la calle normal y luego bajamos por la calle que hicimos nueva ah también allá aquí por el bordo si y por el fuerte el mantenido se sale también ah depende depende si viera mira si cae esa que viene y ve bastante si se va a salir el agua ahí quizá porque va a empezar lloviendo va a empezar lloviendo aquí abajo anoche llovió fuerte pero fue aquí abajo ajá pero fue aquí abajo y cuando llueve de donde santa marta para acá más que todo no arriba en las cumbres la montaña cuando aquí en la no yo digo aquí cuando vas en las cajadas en la presa ah en la presa ah en la presa eso es cuando de ahí antes de llegar de ahí de santa marta para abajo ajá ajá ah pues sí de ahí son quebrados de ahí donde viene el agua va venga todo el agua en la calle en la calle mira a ver si hay que tronación de árboles aquí dependen estas quebradas ajá arriba está la calle a donde ahí quebrados pero de donde estaba quebrando ah de donde estaba quebrando a la parte donde estaba el palo de mata yo dije se va a caer el palo de mata pero la creciente la estaba quebrando todo lleno de agua y el carro abajo lleno de agua llego a donde estaba aquí ya fue eso huela subo chivo a tiempo se fue a tiempo se fue a tiempo se fue no de verdad como el carro tiene una gran defensa ya anda un gran motón de laza se puso agarrado de ahí se agarró no se puso agarrado ah de aquí mire el palazón de mango que hay chuga si mango aquí antes camas que hay cora también vaya imagínese chuga chuga robo de pey mira que hay mape si podemos coleccionar un montón de palitos de todo hay de todo hay de todo hay ya va a haber mas gatitos un poco cuñera mas gatitos mira aquí subí con ese garrito mire ve aquí, aquí, sí, aquí subí yo le puse la 4x4 y como que no era nada subió ahí bien original no, porque para eso es, pero cuidándolo obviamente no, a la playa no, porque allá le va a trazar a litre no, igual que igual la negra la lleva mire cuántas espinas van creciendo otra vez el río se debe ver el chulapas ah, sí, de allá arriba la podemos agarrar de allá donde las bichas, de arriba a una cascada que miren aquí de la montaña hola aquí se ve la cascada lo que pasa es que creo que es mejor el material de esquía que es vamos a ver el tono ahorita estaría bueno para andar la negra y que no tiene espinas ese monte solo el dormilón vamos a ver los carayos ya van a tener que ver no me todavía no, todavía no estoy aquí aquí tienen chorizones ahorita a la presa ahhh no he dicho pero esta buena idea ya me caí uy ya quiere estar bien hondo aquí vino la segunda vez la muy buena tía para andar en la moto dije que quería venir a meterlo aquí no me acuerdo que hay humo yo no mamita vamos vamos no pero aquí puede pasar no puede pero aquí paso yo